Inclusive en la oficina, midiano, cómodo, fácil de usar y fácil de guardar. Powerlex es un complemento ideal para relajarme después de mi rutina de ejercicios. Powerlex es un gran complemento para personas de mi edad y el masaje es muy relajante. Descanse, disfrute y relájese con Powerlex. Llama ya y ordena tu Powerlex a un precio súper especial. Con tu orden recibirás el control remoto y la guía completa de ejercicios para mejores resultados. Aprovecha esta oportunidad. El control remoto y la guía de ejercicios con tu orden de Powerlex y a un precio increíble. Relájese con Powerlex.